Música Bienvenidos una vez más al show de goles de interior futbolero Bienvenidos a nuestro canal de Youtube Los invitamos a que compartan nuestro material, a que se suscriban Y vamos a arrancar de lleno con esta nueva fecha del Torneo Federal A Episodio número 7 Y arrancamos con la Zona 1 Con lo que dejó el Clásico Bahiense Uno de los partidos de la fecha Vimos en Bahía Blanca en el Carminati Entre Olimpo y Villa Mitre Con victoria para el elenco local que ganó Sigue invicto y es líder de la Zona 1 Gracias a este golazo De Diego Ramírez Que iba a convertir el ex hombre De vasta trayectoria en el Torneo Federal A Pasado en San Sinena El nacido en Comandante Nicanor Otamendi Que iba a convertir este golazo de zurda Zurdo Él en este caso Pasado en Ciudad Bolívar también Iba a definir para la cuarta victoria de Olimpo en el campeonato Segunda derrota para Villa Mitre En el certamen No ha podido ganar en la ruta Se quedó con el Clásico Bahiense Olimpo Que es líder y se ilusiona nuevamente Con pelear arriba Ganó Círculo por primera vez en el campeonato El equipo papero Se impuso jugando en casa Lautaro Ruiz Martínez Tras la asistencia de Joaquín Rickenberg El 1 a 0 Fue transmisión de Interior Futbolero Interior Futbolero volvió a las transmisiones Vamos a estar a lo largo de todo el campeonato Transmitiendo este apasionante certamen Que tanto nos gusta Y que hace tanto tiempo acompañamos Hace más de 10 años Que lo hacemos Damian Schwindt Iba a convertir para el equipo papero El 2 a 0 Gran equipo de IF En cancha Martín Marchesi en la dirección Lucas Bendayán Julián Malek Diego País Presentes en Otamendi Para el gol de Sebastián Heredia 41 al segundo tiempo La asistencia de Juárez De gran jugada personal Segunda derrota de Liniers en el certamen Ganó el papero Le trajimos suerte en Otamendi Primer triunfo en el campeonato Para los dirigidos por Semenuk Que respira de esta manera Ricardo Di Chiara Iba a convertir El 1 a 0 para Germinal de Rawson En la previa El penal La infracción de Wagner Sobre Gabriel Obredor Y Di Chiara de penal El goleador que tiene Germinal Iba a canjearlo por gol Gran banda Llegó Al estadio Del Fortín El conjunto local Los de Mario Martínez Que se ponían en ventaja Sin embargo Lautaro Doello El paisa Ex Juventud Unida de Gualegu Iba a convertir el 1 a 1 Para Chipoletti A 10 minutos de su ingreso Convirtió De media distancia Gran remate Segundo empate consecutivo Para Germinal Que acumula 4 ya en el torneo Ante Olimpo San Sinena Santa Marina Y Chipoletti Es el primero de Chipo En el certamen Luego se fue expulsado El paisa Doello Tras convertir El gol Del empate Para Chipo Primera victoria Para Sol de Mayo Germán Cervera Y el 1 a 0 Tras la asistencia Del monito Reyes Llegaría Matías Cusic Para el segundo tanto Del partido Ganaron las alturas En el área rival Para el 2 a 0 Llegaría luego Lucas Núñez Para los de Diego Galván Veníamos el tanto de Cusic Nuevamente Núñez Y el tercero Tras la asistencia de Reyes Que protagonizó Un gran contraataque Diego Galván Como de té En lugar de Dan Valdávenito La victoria de Sol La primera en el campeonato En la zona 2 Más que goles Vamos a ver Polémicas Y arrancamos en San Juan Para ver lo que ocurrió Con el duelo entre Peñarol de Chimbas Y San Martín de Mendoza Que arrancaba ganando el encuentro Con el tanto de Ignacio Simeonato Gran definición Por sobre la salida Del golero Franco Pupo Facundo Abram Había sacado desde el arco La desconcentración defensiva Y Simeonato Para el 1 a 0 De Peñarol de Chimbas De San Juan Y acá arranca El show de Jonathan Correa Primero La amarilla Para Jofré Para el peca El ex hombre De Desamparados de San Juan Entre otros Por Cualquiera de los motivos Que fuere Ya sea por mal sacado O por protestar O por hacer tiempo Hubiera estado mal ¿No? Y aquí la segunda Tarjeta para Jofré En 17 minutos Que abandona el campo de juego La risa Tocarrona Del Totti Arias Y si Totti Es mejor reírse Para no llorar Porque con estas dos infracciones Se quedaba con uno menos En 17 minutos De primer tiempo Demasiado exagerado Y para colmo de males Llegaba también La expulsión de Julio Illanes Por doble amarilla Me parece demasiado exagerado Lo de Jonathan Correa Para dejar Con dos hombres menos A San Martín de Mendoza En el primer tiempo De esta manera La expulsión de Jofré La de Illanes Dos faltitas Podríamos decir La de Jofré Puede ser Para tarjeta amarilla Llega tarde Sin embargo La primera Fue muy exagerada Y aquí Hay un reboleo De brazos Del hombre De San Martín de Mendoza Pero me parece Que después de dos expulsiones Y de todo lo ocurrido Es demasiado Sancionar este penal Para el equipo San Juanino Todas para un lado Parece que eran Para Correa Para el cordobés Que sancionaba Y Paulo Valles Que canjeaba por gol El uno a uno De esta manera Ponía la parda Para los sanjuaninos Que tenían todas las de ganar No Muy condicionados San Martín de Mendoza Llegarían nuevamente O Valles Para definir por la vía aérea De cabeza Ya San Martín Con dos menos El partido Se le hacía muy cuesta arriba A los de Toti Arias Que iban A quedarse sin nada Con este polémico Fallo arbitral De Jonathan Correa Que no es la primera vez Que tiene uno de estos fallos Que es muy protestado Por la gente de Mendoza Muchas críticas Muchas quejas Me parece que con razón Y con motivo De parte De los mendocinos Que encima Luego también recibieron Una agresión En el micro Que los transportaba Barraza Y el gol De Peñarol Nuevamente Y Paulo Valle Para convertir El cuarto tanto Ya en el segundo tiempo Iba a definir A los nueve De la segunda parte Jonás Ale Corbalán El ex gimnasio A la plata Que iba a aprovechar El error de Paulo Costi Para marcar el 2-4 De San Martín Que no se rendía Que daba la cara Que iba al frente Con dos menos Sin embargo Obviamente No alcanzó Contra Peñarol de Chimbas Y contra el pésimo Arbitraje De Jonathan Correa Que se tuvo que ir Custodiado Por las fuerzas policiales Por las protestas Del equipo mendocino Para que gane Por primera vez En el campeonato Peñarol de Chimbas De San Juan Atenas de Río Cuarto Ganó en condición De visitante En la ruta Ante Argentino de Montemaís Que cayó en casa Por primera vez En el certamen Solo ganó de local Igualmente en la primera fecha El tanto de Mancilla Tras el tiro libre De Gutiérrez Y Ezequiel Bardín De penal El 2-0 Para Atenas En 47 del segundo tiempo Segundo gol consecutivo Para el golero de Atenas Segundo gol Con la camiseta naranja Atención Para los cabuleros Del otro lado No falla El ejecutor De penales Del equipo Río Cuartense Al menos Con esa casaca Lo iba a tener Ferro de Pico El ruso Un taco espectacular Sin embargo No podía doblegar La valla De Estudiantes De San Luis Fue empate en cero Entre Estudiantes Y Ferro Estudiantes no sabe Lo que es ganar En el campeonato todavía Está último Y queda libre En la próxima fecha Para colmo de males El equipo puntano Finalmente El miércoles Por la tarde Culminó la fecha Número 7 De la zona Con el duelo Entre Club Ciudad de Bolívar Y Huracán Lacera Que fue reprogramado Debido al fallecimiento De Federico Maracci El bicho Un jugador De una destacada trayectoria En el ascenso argentino Sobre todo Recordado por los hinchas De Almirante Brown Que jugaba en el celeste Se quitó la vida La semana pasada Y por eso El emotivo homenaje De parte de sus compañeros Con banderas Globos al cielo Para el bicho Que será recordado Por todo Bolívar Por todos sus compañeros Quien hasta hace horas Compartía Plantel Partidos Un duelo difícil Para Club Ciudad El celeste Que entró a la cancha Con el deseo De enviar un mensaje Condolencias A la familia de Maracci Y por supuesto Que después Tenía que jugar Al fútbol Ante Huracán Laceras Y vaya que homenajeó De buena manera Al bicho Maracci Haciendo lo que más le gustaba Al ex hombre de Almirante Y que En este caso Sus compañeros De Ciudad Bolívar Se encargaron De homenajear Nahuel Yeri Tras la asistencia Del Coco Roldán Para el 1 a 0 De Club Ciudad El celeste Que arrancaba Pisando fuerte En el complemento Se ponía en ventaja Luego Del gran pase del Coco Para el gol Del ex Banfield Nahuel Yeri Iba a llegar El segundo tanto Del encuentro Lo iba A convertir Gonzalo Urquijo El ex agropecuario El delantero Que iba A marcar Para El equipo Celeste Gran plantel Tiene Ciudad Bolívar Marcaba Urquijo De esta manera Para el 2 a 0 Llegaría Peñalosa Para descontar Tras el yerro De Caballotti De esta manera El golero Que salía Lo anticipaba Peñalosa Duracán Y llegaría Para poner Cifras definitivas Nahuel Yeri Nuevamente En el final del cotejo Ya en tiempo agregado Iba a decretar El 3 a 1 final Para Club Ciudad Que ganó En un encuentro Triste Para toda la ciudad Para sus compañeros Pero la dedicatoria Para Federico Maracci Era un día Y una semana Que el fútbol Del interior No va a olvidar jamás En San Francisco En el ex Boero Actual Juan Pablo Francia Vamos a ver Lo que ocurrió Entre Esportivo Belgrano La Verde El equipo local Y el verde Pero es un chal Es el bicho verde Que iba a caer Jugando en condición De visitante No le va bien En dicha vía El tanto de Jorge Córdoba Espectacular Definición Control orientado De derecha Definición de Zurda Para el ex hombre De River Plate De Uruguay Pasado en Gimnasia La Plata En Unión de Santa Fe Se formó El Santafecino Que iba a decretar De esta manera El 1 a 0 Para los de Giacone Que el fin de semana Tuvo a su hijo Protagonista En el duelo Entre Rosario Central Y Boca Por la primera división De la Liga Profesional De Fútbol Ariel Dirige A La Verde Lautaro juega En Rosario Central Formado Y nacido En San Francisco Lautaro Giacone Ezequiel Ezequiel El Indio Barrio Nuevo Y el 2 a 0 Para La Verde Axel Ignacio Coria Y el 1 a 0 Tras el remate Previo De Gonzalo Baglivo El ex camioneros Llegaría luego La jugada individual De Franco Fagundes Aquí pedían penal Parecía que el árbitro Podía sancionar Sin embargo Guillermo González Dejaba seguir Y Gabriel Serrano Para el 2 a 0 De los locales Para León Está invicto En el campeonato Único Invicto En su zona Hay que decir Que al igual que Olimpo Son los invictos Que tiene el torneo Federal Y Fagundes Que había sido Protagonista De la jugada anterior Que había terminado En el gol de Serrano Iba a protagonizar El tercero Derlinqueño Iba a convertir Tras la asistencia De Mauricio Pagón Zarate Derlinqueño 3 Independiente De Chivilcoy 2-0 Gran victoria Para los de Lincoln Independiente Volvió a perder Después de 3 triunfos Consecutivos En el Delio Cardoso El conjunto de Orsellet Iba a arrancar Ganando desde el vestuario Ante su ex equipo Orsellet Se presentaba Ante la gimnasia Concepción del Uruguay Iba A los 2 minutos A ponerse en ventaja Gran jugada De Agustín Pastorelli El ex patronato Y el centro La bajaba Enzo Serrano Y el golazo De Ramiro Pelaitay Para El 1-0 De los centrarrianos Ahí lo vemos La asistencia De Enzo Serrano Golazo Para el Depro La definición De Pelaitay Y el segundo tanto La asistencia Iba a ser Del 9 Pelaitay Para que defina También con un golazo Lautaro Robles Segundo tanto Del Depro Fútbol Champagne Para los centrarrianos Dos grandes jugadas Las colectivas La gran definición De Robles Ahora Contagiado De Pelaitay Otra vez protagonista Que golazo Que hizo Robles Se floreaba El equipo de Orsayet En 16 Lo ganaba 2-0 Sin embargo Llegaría la reacción De la visita El polémico penal Para ustedes fue penal El que sancionó José Sandoval Sobre Jonathan López La infracción De Maxi Villagrán Poco le importó Si fue o no A Cristian Romero Giroud Especialista Desde los 12 pasos El ex de Samparados Y Defensores De Belgrano Y Villarramayo Que no suele fallar Desde el punto penal Marcaba el 1-2 Y luego la expulsión De Cardoso El hombre del Depro Iba a sancionar El árbitro Esta vez correctamente Me parece Sandoval Con tarjeta roja Este patadón A destiempo Del hombre De los entrerrianos Del conjunto de pronunciamiento Que se cebó Y que iba a terminar Expulsado Por Sandoval Se iba a ir en camilla Ya que fue Muy brusca la patada Muy vemente La tarjeta roja Para el hombre del Depro Se iba Expulsado del encuentro Correctamente Por Sandoval No se podía encima Retirar Por sus propios medios Después del patadón Que pegó Cardoso Se iba Expulsado Y llegaría El tanto del empate Para los del Beto Acosta El centro al área Del Tino Gifrey Ex de Pro Y Patronato Compartió equipo Allí Junto a Pastorelli Del Depro Por ejemplo Una gran camada Que tuvo el patrón Y el tanto de Rafael Ríos El ex achirense Para el 2 a 2 de gimnasia Que sumó como visitante Por primera vez En el campeonato Depro todavía no ganó En la temporada Está último Con dos unidades Y es el equipo más goleado Con 17 tantos En contra En el certamen No gana desde septiembre de 2022 Ocinaga Para Douglas El ex Ancinena El 1 a 0 Por la vía aérea De cabeza Tras la asistencia De Pablo Massa Que iba El ex River A enviar el centro Para el tanto de cabeza De Ocinaga Protagonista nuevamente Endiablado Pablo Massa Para el 2 a 0 De Douglas El centro El gol de Esteban López El cordobés Para la ventaja Del Milan de Pergamino Para el Fogonero Que de esta manera Se quedaba con el partido Iba a haber tiempo Para el descuento De Javier Farías De los locales De los granates Sin embargo Douglas ganó Por primera vez Como visitante En este campeonato El descuento de Farías El 1 a 2 Para el DF Que todavía no ganó En el campeonato Comparte el último puesto Con el Depro Solo dos unidades Para los granates Que tienen que levantar En este presente torneo Si quieren clasificar Calondo La derrota De Sarmiento De resistencia Porque volvió a caer En esta oportunidad Jugando en casa La primera Jugando como local El tanto de Gonzalo Tarifa Para gimnasia y tiro La asistencia La guapiada La lucha De Matías Virge El ex estudiante Y deportivo Madryn Para la gran definición De tarifa Gimnasia y contigo Decían las redes sociales En Instagram Interior Futbolero Porque metió bailecito Para el monito blanco Que hace unos días Había perdido a su madre La dedicatoria De Gonzalo Tarifa Para el 1 a 0 De gimnasia y tiro Los del Yagi Forestelo Que metieron un triunfazo En la ruta Es el quinto resultado consecutivo Para Sarmiento De resistencia Que termina En 1 a 0 Tres triunfos Y dos caídas Gimnasia ganó Por primera vez Como visitante Crucero Y el gol del Pinti Con la asistencia Del Pinti Perdón Para el gol De Lautaro Soto Primera caída En salta Para central Segunda victoria Al hilo Para el colectivero Para que lo festeje Todo el grupo El bailecito De Lautaro Soto Gran asistencia Del Pinti Para el triunfo De los D de Chat 1 a 0 Jugando en el Marte Arena de Salta Ganó Sol de América Y qué manera De ganar Para el equipo Formoseño El tanto De Marcelo Rolón Bell El paraguayo Que iba a convertir Para el 1 a 0 Tras la asistencia De Osurac Llegaría Maxi Solari Para los correntinos De Boca Unidos Tras el centro De Matías Moravec Marcaba A los 30 Llegaría luego Osurac Ahora en acción No para asistir Sino para convertir El santafesino El exatlético Paraná Entre otros Que iba a marcar El 2 a 1 Para los formoseños También el 3 a 1 Tras la asistencia De José Romero Metía Buen festejo Osurac Que iba a tener más Porque después De ampliar la ventaja Iba a convertir nuevamente De manera consecutiva Iba a llevarse la pelota El bueno de Maxi Que pasó también Por la lepra Mendozina Independiente Rivadavia Se quedaba con uno menos Carlos Salom Se iba expulsado En 18 de la segunda parte Para Boca Unidos Llegaba tarde Lo expulsaba El árbitro del encuentro Y Maxi Osurac Tras quedar con uno menos Por la expulsión De Mauricio Martín El árbitro del encuentro Que lo echaba A Salom Iba a marcar El 4 a 1 De Sol de América Que ya se floreaba Y Osurac Tenía un cartucho más Porque llegaba al cuarto En su cuenta personal Quinto gol en el campeonato Para él Terrible Como se despachó En este encuentro Entre Boca Unidos Iba a asistir Fabricio Rojas Y Osurac Que iba a marcar el quinto Gonzalo Aquilino Llegaba para el sexto Tras la asistencia De Axel Medina El 6 a 1 definitivo Para Sol de América De Formosa Que goleó Y que ganó Los 4 partidos En casa En este certamen Es el nuevo líder Que tiene la zona A Boca recibió Más de 6 goles En este caso Recibió 6 goles Más goles En los 5 partidos Que jugó anteriormente En este encuentro Ante Los formoseños En lo que fue su primera Derrota Jugando en la ruta Ganó Antoniana En condición de visitante Ante 9 de julio De Rafaela Los de Nasta Con el tanto Denso Vargas El demonio A convertir Para la primera victoria Como visitante De los salteños Iba a llegar De esta manera Tras la asistencia De Agustín Fabre El ex gimnasio De Concepción del Uruguay Defensa y Justicia Que está préstamo Iba a ceder Para que Vargas Ponga el 1 a 0 La buena jugada De Fabre La asistencia Para el gol de Vargas De esta manera Antoniana Los de Nasta Los de mi amigo Juan Pablo Polanco También el saludo Para el gran cuerpo técnico Que tiene El elenco salteño Gabinasta Gabinasta Gran entrenador También El ex hombre de Douglas Entre otros Para el 1 a 0 De Antoniana Ante un gran marco De público En Rafaela Una nueva derrota Del 9 Que cayó en 5 de 6 En el presente certamen Esto fue todo Por el día de hoy Gracias a todos Por estar en esta Séptima entrega Del show de goles Del Torneo Federal A Si les gustó el material No se olviden De darle me gusta De compartirlo Y por supuesto Suscribirse A nuestro canal de YouTube Para más entregas De la presente edición De este Torneo Federal A Que está con todo Que está parejísimo Y que va a decretar Varios ascensos A la Primera Nacional Veremos a quien Se le termina dando En este torneo En esta edición 2023